No tengo papeles Papeles para otro lado Ella es bonita, no creo que tenga mal gusto No tiene mal gusto No, de verdad es bonita Si es bonita, hermosa, quien dije que no Pero uno de peor tiene suerte Por eso digo que cuando no está nada Miren Que cuando está inalorado, adelgazan Dijo va Pero está engordado vos La buena vida, si miras Cada mes ve Ajá, mi amor Bájale el sueldo a estos bichos El sueldito No, es que no lo pide a usted No, yo digo que ella Mi amor, ¿neces algo? Si mi amor, fíjate que Para unas alitas La come mi amor, me dice Así me dicen a mi Mañuelita quiere ir a comer a este restaurante Si le digo De verdad El lunes está cerrado o te van a decir Saludito para Camila y mi hija Saludito para Camila y mi hija Hasta brava No mentira Camila Usted sabe como es de loco Le voy a pegar ya va a ver Vaya, entonces Después Después de haber conseguido nuevas lociones Nuevas Camisas, pantalones Zapatos Yo sé de que persona está hablando Y todo eso, pero Yo soy yo No, 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 no No es que él ya sabe Él ya sabe También la vez ya sabe Ya se le salía Pero aquí le iba a dar Miren, viejo Porque no lo alcanzaba Pero sí, viejo No, fíjate, solo una vez fue Diablo Es que cuando uno te da Hay que agarrarlo Hay que agarrarlo Hay que agarrarlo Es que así Es que le han pago uno Y yo Y yo Ya hablo como la tabla del uno La más fácil que hay Jajajaja Jajajaja Pero Pero Está casado Él no es así Si es que la tabla del uno y aquel camarada le costó Para el patio difícil No sé quién está Aquí Ah Chula Está bien chaval Lo vamos ya cielo Vámonos es que no podemos ir a por un cartón de agua no podemos ir a estallar hasta gasolina y hasta que vayan a vender para creer que mejor decirlo chiquitín chiquitín tu abuela encargó de dejárselo pero no voy a comer a creer también pero bien mal ya y vámonos pero quiero ver si está todo listo que es culpa 8 lugar qué está en el choco mejor velo tener listo ya están ya chocolate listo y todo y aparte de baje pobo quien a la adección a llevar el que anda con todo buscando hoy entendí eso ya que eso que el pueblo y para el pueblo yo te veo como que nada perdida analizando todo que y boca nada señorita también yo aquí te veo pero que están listando pues porque para la roya llevan el comal de la presa y la plancha pero los plantos ya no hay pero no lo hace y yo no tengo que ver un poquito de un poquito imagino se recuerda que los compré viejos y no voy a regalar imagínense de cierto barato en vez de imaginar lo voy a regalar todo yo ahorita ahí en la empresa hay un montón de dinero para el igual también se puede hacer frozen de de el cuadro la trituradora licuado no por eso a comprar sí pedí ayuda vista aquí hay un montón de mujeres que te pueden ayudar porque se va a derretir y venía todo desde ahorita para que te derrita en tus manos dijo que no hay comal que manita para que te ayude la pizza ya se subió la carne se subió la bebida los de tres litros no sé si va a alcanzar y la tienda más tarde voy a ganar yo y estamos ahorita hay que picar tomate y cebolla picando y asentada todo el chilandro todo el ato el timón y yo también yo aprendí a tortear echar tortillas tal vez y torteando una vista entonces vaya ya va la bebida tarde tardísimo los platos la plancha la comida y quiero ver que más yo creo que hasta todo unas lonitas que dijiste que hayas comprado ya ya van allá son parte de la decoración los vasos la cuchara los tenedores los platos servilletas servilletas pasteles pan para el pastel el pastel el pastel el pastel a ver hasta los tres y media es una broma no está bien no es el último pues el pastel es el último ajá mira la vez una botella de agua me dio nada le di cuánto vieja yo pensé que iba a agarrar que ahí y como va a agarrar que ella no me dice oiga pues le di cuánto le di setenta setenta le di tú daban propina o setenta y cinco quince yo me dijo agarrar y yo pensé que lo iba a agarrar bien y como va a agarrar si no le decimos es que va yo le pregunté a ella porque yo le iba a pagar el carro va pero luego dije mejor después le voy a decir porque como le di por eso le pregunté que si iba a hacer iba a hacer otras cosas más porque yo le iba a pagar el carro el viaje para ir ya me va a pagar no 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 la puerta la puerta no está bien pues si vaya entonces ya tenemos que irnos en el caso son unas dos tablas más unos tres cuchillos más para picar camila dos tablas y dos cuchillos más y que yo quiero que ella vaya a porque lleve más cuchillo no te gusta cocinar pero en serio y aquí tanto cocinado y afuera mexicanas como que así como gallina no te gusta el pollo guisado pero lo que compramos y aquí estamos y aquí no 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 un fresco de horchata tanón si quieres pueden hacer si quieren si quieren de verdad hacer algo pueden hacer un fresco guineo fresco guineo como llamas yo que yo que hubiera sido bueno y ha venido a comer a la vez y es a venir a la vez es cierto no le van a hacer porque muy grande para quién es para mí y algo como te va para que apreñadas y si vos no tenés nada de nada por medicina por medicina está bien porque está preparada por si chugar se da un delizón ahí por tu casa ya hay un solo el diablo es cierto en cocinando dice que por él te la pones que quiera que quiera que quiera que quiera